Iniciamos esta linda mañana con el curso de geometría. El día de hoy vamos a trabajar el teorema de Pitágoras. ¿Alguno de ustedes sabe quién es Pitágoras? Si sabes quién es Pitágoras, eleva la manito para preguntarte. A ver, voy a preguntar. Jordani, ¿quién fue Pitágoras? Me fue un filósofo matemático. Un filósofo matemático. Muy bien. Austin, ¿algo a qué adicionar? Yo quería decir quién era Pitágoras. ¿Y quién era Pitágoras? Fue un filósofo matemático griego. Muy parecido a lo que está Jordani. Muy bien. Considerado el primer matemático puro. Considerado el primer matemático puro. Él fue considerado el primer matemático puro. Y se hace famoso, se hace muy famoso, por su teorema de Pitágoras. Ese teorema es muy utilizado hasta la actualidad para poder hacer cálculos, medidas que corresponden, pues no, a las relaciones métricas. Entonces, hay un dato, hay un dato muy en particular correspondiente al teorema de Pitágoras. Es la medida de una pirámide. ¿Ya? A ver, ¿han investigado, han leído por ahí algún dato de alguna medida de una pirámide? ¿Han revisado? ¿Han revisado? Algunos ahí están que cramean y dicen, ¿Mis, de dónde saco ahora? No dijiste que había... Sí, el pirámide de Kefen. Kefen. Claro, ¿no? Fue la primera pirámide que se construyó basada en llamados triángulos sagrados y proporcionales de tres a cuatro. Claro, cierto. Entonces, es una pirámide que se realizó las medidas junto con la aplicación del teorema de Pitágoras, ¿no? Y eso lo tienes también en tu texto. En la página 197, ahí tienes como nota la pirámide de Kefren, ¿ya? La pirámide de Kefren es una pirámide muy famosa. Y fue la primera, la primera en donde se pudo basar su construcción justamente en el teorema de Pitágoras, ¿ya? Su construcción fue basada en estas medidas. Entonces, muy bien. Muy bien, Jordani, estuvo ahí leyendo. Yo sé que varios de nuestros compañeritos han estado leyendo, investigando sobre este personaje, ¿no? ¿Y en qué se basó, pues, no, este teorema? Vamos a ver, vamos a ver ahora a la aplicación de qué vamos a trabajar. Este teorema es bien facilito. Lo único que tú tienes que reconocer son dos palabritas. Hay dos palabritas muy, muy utilizadas que se basa este teorema. ¿Cuáles son estas dos palabritas? Una de ellas es la hipotenusa y la otra es cateto. Son dos palabritas muy utilizadas. Dice, en el triángulo rectángulo, los lados son llamados a hipotenusa, ¿ya? Aquí vamos a hacer siempre, se va una letrita y por una letrita todo lo bonito cambia. Vamos a ver aquí, vamos a corregirlo. En el lácto lo corregimos. Vamos a poner una con negrito, ¿ya? Vamos a ver aquí, 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 hipotete, la t, la t, ahí está, hipote, hipotenusa, ¿ya? Entonces, el lado más grande se llama hipotenusa y los otros dos lados que son, que van a formar el ángulo de 90 se llaman catetos. Pero vamos a hablar un poquito de este teorema de Pitágoras. Vamos a ver. El teorema de Pitágoras es una relación fundamental en geometría euclidiana entre los tres lados de un triángulo rectángulo. Todo triángulo rectángulo tiene tres lados, ¿ya? Mi, pero tú has dicho dos palabras, es que los catetos son dos y la hipotenusa es uno largo. Entonces, ahí tendríamos los tres lados. ¿Siempre va a ser un triángulo rectángulo? Sí, siempre va a ser un triángulo rectángulo. Entonces, veamos aquí a Pitágoras. Aquí tenemos a Pitágoras. Este personaje nos menciona su teorema de Pitágoras. Ahí está. Los catetos son los que forman el ángulo de 90 grados. Estos de aquí que parece una L, si te das cuenta es una L, son los catetos. ¿Ya? Esto que parece una L, estos dos son los catetos. Y el lado más grande y el lado más largo es la hipotenusa. Es una diagonal. ¿Ya? Es una diagonal. Entonces, tenemos los catetos que forman el ángulo de 90 grados y la hipotenusa que es una diagonal que es el lado más largo. Otra manera de poder reconocer la hipotenusa es trazando, trazando desde el ángulo recto, o sea, desde el cuadradito, una flechita. ¿Pero dónde? Hacia el opuesto. Donde señale esta flechita, ahí está, esta será la hipotenusa. Entonces, estas partecitas son importantes. Mi, pero esto es facilito, te estarás preguntando. ¿Pero qué sucedería si el triángulo estuviese de cabeza, estuviese volteado, estuviese girando? Entonces, vas a utilizar esta técnica. Desde el cuadradito sacas una flechita hacia el lado opuesto y donde señale va a ser la hipotenusa. Entonces, este dato es importante que tengas en cuenta para las futuras resoluciones de ejercicios. Vamos a ver, el cateto al cuadrado es igual, perdón, el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa también al cuadrado. ¿Ya? Entonces, los tres lados van a estar elevados al cuadrado, en otras palabras, pero los dos catetos se van a tener que sumar. ¿Ves? Cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Vamos a ver un ejemplito. Ahí tenemos un triángulo rectángulo. Y ese triángulo rectángulo, si te puedes dar cuenta, ¿qué lado te falta? La hipotenusa. La hipotenusa. La hipotenusa. La hipotenusa. De aquí, sale hacia el frente. Ahí está. Te falta la hipotenusa. Te falta la hipotenusa. Ahí está. Esta es la hipotenusa. Entonces, tu formulita que te dice, puedes iniciar como desees. Normalmente, yo lo trabajo al revés, pero es lo mismo. O sea, digo, hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos, ambos elevados al cuadrado. Entonces, voy a tener que 6 al cuadrado, que vendría a ser estos dos laditos, son los catetos. Ponemos la C de cateto. Aquí está un cateto y ese también es un cateto. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a decir aquí? Que la hipotenusa al cuadrado es igual al primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. Miss, ¿puedo tomar el de abajo primero y después el de arriba? Sí, no hay problema. En el orden de los catetos no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, de esa manera podrás, podrás aquí resolver. Veamos. Venemos aquí. Vamos a seguir. Aquí está. La hipotenusa al cuadrado va a ser igual entonces. 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Ellos son los catetos. 6 al cuadrado, usted ya sabe en potencia. ¿Cuánto es? 36. 36. 36. ¿Cuánto es? 64. 64. Entonces, lo que tienes que colocar aquí, ¿qué es? Ahí está. La hipotenusa al cuadrado es igual a 36 más 64. ¿Ya? Aquí voy a... Cuidado con los microfonitos. ¿Ya? Ahí está. Ahora, sumamos. 36 más 64. ¿Cuánto es? Cien. 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 Bajamos. El hipotenusa al cuadrado va a ser igual a cien. 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 Recuerda que cuando tenemos aquí al cuadrado, esto de aquí va a pasar como raíz. ¿Ya? Este que está en potencia cuadrada va a pasar como raíz. Entonces, sería raíz cuadrada de cien. Jordani. Jordani. Perdón. Estefano. Yes. Estefano. Dime, dime. ¿Estamos bien? Sí, me permite que voltees un poquito. Sí te he visto aquí. Voy a pasar revista por ahí. Alguien se está durmiendo capaz. Voy a verlos aquí en Camarita. Camarita manda, dice, ¿no? A ver. Estoy viéndolo a todos, a todos y cada uno de ustedes. Listo. Listo. ¿Sí? Cuando Álvaro le estaba escuchando, no le escuchaba casi nada. Ya, entonces, ese es un problema de internet. ¿Ya? Por ello, se graba la clase para que después lo puedan volver a ver en el caso de que quizás algo se perdió. ¿Ya? Entonces, ahí no hay ninguna preocupación. El problema sería que no lo grabara, ¿no? Y después, ¿cómo hago? Pero sí queda grabado, está registrado y entonces pueden volver a verlo. Muy bien. Entonces, yo supongo que todos aquí están anotando. Algunos ya están trabajando en los textos. Están reconociendo los elementos. Muy bien. Raíz de 100. La raíz de 100 es 10. ¿Por qué? Porque en este caso me piden cuadrado. ¿Ya? Entonces, van a ser dos numeritos igualitos. Recuerden que cuando todavía no sabes sacar raíz, para todos, les digo, son dos numeritos igualitos que se van a multiplicar y me tiene que dar ese valor. En este caso, va a ser de 10, porque 10 por 10 me da 100. ¿Ya? Entonces, cuando tengas, cuando tengas de una manera tu ejercicio, recuerda, vas a colocar una flechita. Desde el cuadradito sale hacia el frente, hacia el lado que se pone y esa será la hipotenusa. ¿Ya? Entonces, ahí lo tenemos para poder trabajar. Esta es la parte importante de qué teníamos que saber. Pasamos entonces a nuestro texto. Si todo ha quedado claro, voy a hacer mi motita, que siempre quedan mis cositas. ¿Ya? Ahora, listo, vamos a desarrollar nuestro texto. Es la página 199. Es la página 199, ahora observamos. Gabriel, ¿cuál es la hipotenusa? Hipotenusa es 13. 13, muy bien, ¿no? A pesar que está de cabecita, que hemos mencionado, que vamos a hacer una flechita, ¿no? Al hacer la flechita, ahí está, es 13, efectivamente. Y los otros dos lados que te está quedando vendrían a ser los catetos. Aquí, de dato, no, de mención, me dice que calcule la suma de los catetos. Sebastián, ¿qué voy a sumar entonces? A mí sumarías 12 más 5. 12 más 5, ¿no? Porque son los catetos. 12 más 5 es 17. Entonces, de esa manera es como tienes que colocar. En tu texto vas a colocar la C, la C, la H, la flechita. Tienes que colocar, ¿ya? Porque solamente así vas a ir reconociendo cada uno de los elementos. Sigamos. A ver, listo. Estrella, en la número 1 de color azul, ¿cuál es la hipotenusa? La hipotenusa sería el número 10. La hipotenusa sería el número 10. Vamos a ver, efectivamente es el número 10, ¿no? Del cuadradito sale la flechita y señala el 10. Se edifica que los otros dos que me han quedado son los catetos. Entonces, voy a tener que sumar, ¿no? Sumamos los catetos porque es lo que nos piden. 8 más 6 es 14. 8 más 6, a ver aquí, como siempre, yo como siempre, se pasa el numerito. 8 más 6 es 14. Entonces, colocamos, ahí está. En la número 2 de color azul, en la número 2 de color azul y de color rojito, voy a llamar. A ver, vamos a ver, para poder llamar. A ver, Angelín, me piden hallar X. Primero reconocemos la hipotenusa. Siempre vas a reconocer primero la hipotenusa. Reconocemos la hipotenusa. A ver, ¿cuál será la hipotenusa? La hipotenusa es la X. Es la X. Ahí está. Sí, efectivamente, es la X. Entonces, los otros dos que me sobran vendrían a ser los catetos. ¿Qué me dice mi formulita? ¿Cuál es la formulita para poder trabajar? La hipotenusa va a ser al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado es igual. Muy bien. Los catetos también va a ser los al cuadrado. Y eso se van a sumar, ¿no? Entonces, nuestra formulita sería de esta manera. La hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Ya? En algunos textos lo vas a encontrar. Incluso C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. No te vayas a preocupar. La misa está enseñándome mal. El texto está equivocado. No, lo que sucede es que como estamos reconociendo, estamos reconociendo el nombre de cada ladito, es por eso que es mejor que lo identifiques. Porque el cateto puedes tomarlo cualquiera de los dos. Si tú deseas escribir primero el 6, escribes primero el 6. Si quieres escribir primero el 8, escribes primero el 8. No hay ningún problema. ¿Ya? A ver, reemplazamos, Angeli. ¿Cuánto sería? Sería 36 más 64. A ver, X al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, reemplazando, ¿no? Aquí me sale 36 y aquí me sale 64, ¿sí? Sí. Ya está. Listo, sumamos. ¿Cuánto me sale? Me sale a 100. Entonces, X al cuadrado es igual a 100. Perfecto. Luego. Luego le sacamos la raíz al 100. Muy bien. Y me da 10. Y me da 10. Muy bien. Entonces, de esa manera es como vamos a trabajar. Astrich, número 2 de color azul. Bien, Miss, este... La hipotenusa sería X. La hipotenusa sería X, sí, es cierto. Muy bien. Los otros dos que me sobran son los catetos. Voy a colocar la formulita en la parte de arriba. Muy bien. Luego, ¿qué hacemos? Dime. Ponemos X al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Ya. Vamos a colocar ahí, ¿no? Listo. ¿Qué más hacemos? De 3 sería 9 más 16. 9 más 16, ya. 9 más 16. Muy bien. Me sale 25. Y nos sale X al cuadrado igual a 25. Y pasa a ser raíz. Y pasa a ser raíz. Perfecto. Pasa a ser raíz. Ahí lo tenemos. ¿Cuánto es igual a 5? X es igual a 5. Muy bien, Astrid. Muy bien. Excelente. Muy bien. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el desarrollo. El desarrollo del número 2 de color azul. ¿Ya? Muy bien. Vamos a seguir avanzando, ¿sí? Jordani, ¿en qué número vamos? Mis, estoy resolviendo un poquito el número 3, Mis. Ya. Entonces, vamos a hacer el número 3. Si estás resolviendo. Empezamos el número 3. Jordani, ¿cuál es la hipotenusa? La hipotenusa, Mis. Es el 13, Mis. Es el 13, Mis. Es el 13, el 13. Es el 13. Vamos a ver. Se va a llevar la flechita. Muy bien. Es el 13. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Reconocemos aquí que los otros dos que me sobran son los catetos. Me piden hallar el valor de X. ¿Ya? A ver, Dago, ¿cómo ya haría el valor de X? Bien. Ahí yo puse 13 elevado al cuadrado igual a 12 elevado al cuadrado más X al cuadrado. Muy bien. Entonces, cumpliendo con nuestra fórmula, nos dice que la hipotenusa, en este caso 13, es igual a la suma de los catetos y cada cateto elevado al cuadrado, ¿sí? 12 al cuadrado más X al cuadrado. Muy bien. Seguimos. 3 al cuadrado sale 109. 169. Muy bien. 12 al cuadrado. 144. Ya está. Y el X al cuadrado sigue ahí, igualito. ¿Qué pasa con ese 144? Se restan el 169 menos 64. Muy bien. Se van a restar. ¿Y cuánto obtengo? Sería X al cuadrado es igual a 25. A 25, ¿no? 25. Esa raíz a 25. Perfecto. ¿Cuánto sale? Sale 5. Y sale 5. Ahí lo tenemos. Muy bien. Muy bien. Ya está. A ver, Leonel. Número 3 de color azul. ¿Cuál es la hipotenusa? La hipotenusa es 25. La hipotenusa es 25. Vamos a ver si efectivamente la hipotenusa es 25. Los otros dos que me sobran entonces son los gatitos. Reemplazamos. En la formulita. En la formulita. Ahí tenemos la formulita. Y ahora, ¿qué hacemos, Leonel? Dime. Ponemos 25 al cuadrado es igual a X al cuadrado más 24 al cuadrado. Muy bien. Vamos a colocar. Si lo hemos colocado al revés, no hay problema. Ya. Recuérdense que es lo mismo. Ya. Seguimos. Ya, mis. 25 al cuadrado es igual a 625. X al cuadrado baja igual. Y 24 al cuadrado es igual a 576. 576. Perfecto. ¿Ahora qué va a pasar? El 576 pasa a restar y sería. Muy bien. 49. 49. A este 49, ¿qué hacemos? Se convierte en raíz y la respuesta sería que es igual a 7. Es igual a 7. Muy bien, Leonel. Muy bien. Ahí tenemos el desarrollo de los ejercicios. En el caso del número 3 de rojo y de color azul. Entonces, estamos dándonos cuenta que es importante reconocer qué lado. En la hipotenusa. Basta que reconozca la hipotenusa. Lo que me van a sobrar se llama catetos. ¿Ya? Entonces, es muy importante que te des cuenta de esto. Muy, muy importante. Reconociendo la hipotenusa vas a poder desarrollar todo tu ejercicio. Vamos a terminar de copiar para poder pasar al siguiente ejercicio. Vamos a ver. Ya terminamos. Falta mucho, falta poquito. Y el que ya terminó, yo asumo que está avanzando. La misma pregunta, el que haya terminado todo el texto, comience en mi foto, hoy no. Todo el texto. Claro, no hojita por hojita, sino todo complejo. Ya, tengan mucho cuidado. Bueno, aquí no hay signos. El día de ayer hubo signos y por ahí pasaron algunos signos. ¿Ya? Pero el día de hoy felizmente no hay signos. Pero sí hay potencias y raíces. Listo, ya está. Vamos a pasar a la siguiente. En la número uno. A ver, Angelen. En la número uno, ¿cuál es la hipotenusa? Sí, mi hipotenusa es 10. A ver, vamos a ver. Señalamos. Sí es 10. Muy bien. Significa que los que me están quedando son los catetos. Me dice en la número uno, calcule la suma de la hipotenusa con uno de los catetos. A ver, ¿cuántas sumas podré encontrar ahí? 2.000. A ver, dime, ¿cuál será? La de 10 más 6. Ya. Muy bien, claro. En este caso, en este caso, tengo dos catetos. Entonces, me dice con uno. De repente, alguien me dice, mi, yo quiero sumar 10 más 6. Está bien tu respuesta porque es la hipotenusa 10. Y el cateto 6. Sería 16. Mi, yo no he cogido ese ejercicio. Si yo he dicho que no, ese cateto, no me gustaba ese número. Yo hice con el 8. A ver, 10 más 8. Está bien, porque 10 es la hipotenusa y 8 es el cateto. En conclusión, puedo encontrar ahí dos soluciones. Mis, ¿es importante que los coloques? Sí, porque te puedes dar cuenta que en ambos casos va a cumplir. Porque tenemos dos catetos y solo una hipotenusa. ¿Ya? A ver, Kenia, dime en la número 2 de color azul, ¿cuál es la hipotenusa? ¿Cuál es la hipotenusa? 15. 15. Vamos a ver, 15. Es cierto, la hipotenusa es 15. Y los lados que me están quedando es 9 y 12. Perfecto, esos serán los catetos. ¿Qué me pide? Calcula la diferencia de los catetos. ¿Cuántos resultados aquí habrá? 2. ¿2? A ver, dime cuáles serán. ¿Cuáles serán? En 12 y 9. Ah, esos son los catetos. Claro, hay dos catetos. 12 y 9 son los catetos. Me dice la diferencia. ¿Qué me indica la palabra diferencia? ¿Qué me indica esa palabrita? Resta. Resta, muy bien. ¿Y qué voy a restar? 12 menos 9. Muy bien, resto 12 menos 9. Porque es lo que me está diciendo. Que voy a restar los catetos. 12 menos 9 es 3. ¿Habrá otra posible solución? ¿O eso es la única que hay? La única. La única, claro. Porque solo tenemos dos catetos. No hay más catetos. Como hay solo dos catetos, esta es mi solución. Entonces, ahí tenemos el desarrollo de esos ejercicios. Hemos empezado muy bien. Estamos reconociendo los lados, la hipotenusa y los catetos. ¿Puedes ir avanzando? Claro que sí. ¿Ya? Nos queda ahí poquito tiempo. Simplemente nos encontramos en la siguiente hora para complementar los ejercicios que nos faltan. ¿Ya? Listo. Nos estamos viendo en un ratito en la siguiente hora. ¿Ya está? Nos vemos. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau.